Los estudios de animación son una parte fundamental, ya que sin ellos prácticamente no tendríamos nada de lo que hoy vemos. En el video de hoy hablaremos de uno de los estudios de animación más importantes, viendo la transición de ser completamente desconocidos a tener uno de los animes más rentables en la actualidad. Mi nombre es Diego, comenzamos. Comenzamos con Night Hunters, secuela del anime del mismo nombre. Trata de la historia de cuatro chicos, que de día trabajan en una floristería. Mientras que de noche se convierten en asesinos que castigan a los criminales que logran evadir la ley, mediante misiones especiales encargadas por Persia. Un argumento bastante interesante, pero fue un rotundo fracaso. Se cambiaron los diseños de muchos personajes, pareciendo más caricatura. Se supone que la serie debe de ser oscura y dramática, pero Photable tuvo la brillante idea de cambiar todo el argumento y volver una comedia paródica. Al final la animación era muy cuestionable, recordemos que era el año 2002, no había mucho que hacer. Llegamos al año 2003, sacaron Dokkoida, una comedia japonesa de ciencia ficción. Este anime trata sobre la vida de Susuo Sakurasaki, donde es contratada por la Federación Policial Galáctica, para que se convierta en el superhéroe Dokkoida, a cambio de tener un empleo y un lugar donde quedarse. 2x2 Shinobuden En 2004 y 2005 el estudio no pasaba por buenos momentos, lo podemos ver en los siguientes animes que sacaron en ese tiempo. La serie es una comedia bishojo, bastante absurda, que paró de las series de ninjas. Es protagonizada por Shinobu, una atractiva aprendiz de ninja, que después de romper en la casa de Kaede, una estudiante del instituto, Shinobu comienza a sentirse atraída por ella, y la lleva a la mansión ninja. Utilizan la atracción de Shinobu por Kaede para hacer un intento de comedia, pero es, en verdad, bastante absurdo. Llegamos a un anime bastante difícil de clasificar, Futakoi Alternative, que es la secuela de la serie Futakoi. Digo que es difícil de clasificar, porque en los primeros episodios se siente como una comedia romántica, pero después la trama se vuelve bastante seria, se podría decir que es un anime que cambia de género con cada episodio. 2006, aquí fue donde Ufotable dio sus primeras muestras de su estilo tan distinguible. En este año se estrenó Coyote Raktam Show. La historia consistió en las aventuras de un grupo espacial, fugitivos en busca de un tesoro. Realmente se pudo ver lo que era capaz Ufotable, pero comparado con las potencias de animación en ese tiempo aún se quedaba muy atrás. Desde este momento terminamos con los peores años de Ufotable, ya que en los siguientes fue cuando se vio el aumento de calidad en cada proyecto, incorporando artistas que se convertieran en pilares fundamentales para el estudio. El siguiente proyecto del estudio fue Gakuen Utopia Manabi. Cuenta las vivencias de un grupo de jóvenes estudiantes de secundaria en el año 2035, donde asisten a la escuela para chicas llamadas Secundaria Privada SEI. Dado que la tasa de natalidad ha caído drásticamente, las escuelas están siendo cerradas, debido a la baja cantidad de alumnos para enseñar. Tras ella se centraron completamente en hacer adaptaciones. Empezaron con la ova de Tales of Sifonia, aunque no tuvo gran reconocimiento. Good Eater OVA 2009 Es el año 2065. Tres poseedores del arma divina, de la rama alejada del Fenrir, llegan a una operación militar, contra las poderosas criaturas llamadas Aragami. Yuri Seijin Naoko-san. Una niña llamada Misuzu, se apresura a casa para ver a su hermana mayor, Naoko. Sin embargo, cuando llega ahí, descubre que su hermana ha sido reemplazada por una Yurian, que adopta el nombre Naoko-san, que en un primer momento busca conquistar el mundo, yurificándolo absolutamente todo. 2011 Es cuando la serie popular Fate entra en escena. Yo sé que no es tan necesario explicar de qué trata esta serie, pero para los despistados, Fate gira en torno a las guerras por el Santo Grial. Siete magos elegidos, combaten entre ellos, invocando espíritus de héroes de otras épocas. El último en pie, tiene derecho a reclamar el poder absoluto, de tan codiciado artefacto. Comenzaron con Fate Zero, que es una precuela de la historia de Fate Stay Night, y en ella se narran los hechos de la Cuarta Guerra. No hay mucho que decir, la animación fue espectacular, tanto las peleas como la acción en general, fue lo mejor, y ni hablar de la narrativa, simplemente perfecto. Aquí fue el gran ascenso de Ufotable. Antes de seguir, dale like al video si te está gustando, suscríbete para recibir más contenido de este tipo. Si vemos una gran aceptación, realizaremos un resumen de toda la saga de Fate, para que puedan entender la historia. Muy bien, sigamos. A la hora de adaptar estas novelas, Ufotable decidió programar toda una saga de películas. La obra que consiguió sacar, por fin a Ufotable del anonimato, llegó muy poco después, y si, hablamos de Kara no Kyokai, gira en torno a una serie de muertes extrañas. Los protagonistas, Shiki y Miyura, son enviados con una agencia, de detectives especializada en fenómenos paranormales. Es una historia llena de intriga y filosofía, Ufotable junto con Taipmon, establecerán una próspera y larga relación, que llega hasta nuestros días. Para 2014, regresaron nuevamente a la saga Fate, esta vez con la primera temporada de Fate Stay Night Unlimited. Aquí quizás los nuevos se confundan, Fate Stay Night tiene dos rutas, la de 2006, que es la ruta de Saber, mientras que la de 2014, es la ruta de Rin. Muchos prefieren la de Saber, pero si quieren ver una animación espectacular, y peleas épicas, totalmente recomendado, Fate Stay Night Unlimited. 2015 fue un año muy interesante, Ufotable sacó dos series de anime bastante buenos, el primero fue la segunda temporada de Fate Stay Night Unlimited, mientras que meses posteriores, sacaron God Eater, que adapta a los sucesos del videojuego, recomendadísimo verlo. Volvieron con la saga Tense, precisamente adaptando Tales of Set City a Cross, pero esta vez como un anime, que adapta a los sucesos del videojuego. No hay queja alguna, el CGI está muy bien trabajado. Segunda temporada. La trama se basa en la existencia de dos mundos, Silvaran y Tete Haya. Estos originalmente eran uno, pero tras una guerra, un héroe decidió separarlas. Y mediante el uso de las organizaciones, los desianos, y la iglesia de Martel, creó un ritual de regeneración del mundo. Sin embargo, este ritual solo sirve para uno de los mundos, y para que uno prospere, y el otro debe deteriorarse. Good Eater es un anime basado en el videojuego del mismo nombre. La historia toma lugar en el año 2071, en un planeta tierra post apocalíptico, en el que la gente para sobrevivir, tiene que enfrentarse a unos seres diabólicos llamados Aragami, quienes son los que están dominando la tierra. 2019, en este año dio a la luz uno de los animes más populares, conocidos y aclamados por la mayoría de la comunidad. Aquí fue donde vimos el punto casi máximo de calidad de UFOTABLE, hablamos nada más y nada menos de Kimetsu no Yaiba. Realmente no hay mucho que decir sobre el anime, prácticamente todo el mundo la conoce o ha escuchado de él. La animación simplemente espectacular, peleas épicas, personajes muy queridos por la comunidad, pero todos sabíamos que vendrían cosas mucho mejor para el siguiente año. Llegamos a 2020, llegó una de las películas más taquilleras, Kimetsu no Yaiba, el tren infinito. Fue simplemente perfecto, donde vimos su calidad a un punto inimaginable. ¡Más que te guste! ¡Más que te guste! ¡Más que te guste! Actualmente mientras ves este video está saliendo la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba Sorprendiéndonos aún más con lo que hizo en 2019 y 2020 Esperemos que lo disfrutes Para concluir el estudio ufotable con el paso del tiempo demostró de lo que era capaz De ser un estudio completamente desconocido hoy en día es conocido como uno de los mejores estudios que ha existido Aún teniendo sus años malos y olvidados supieron levantarse Obteniendo experiencia y evolucionando a lo que es el día de hoy Muchas gracias por ver el video, esperemos te haya gustado Mi nombre es Diego y hasta la próxima